Hola y bienvenidos fans de VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, un día más, en esta épico, fantástica aventura de muerte con una pedazo de metralladora y se ha colado un rayo en la habitación, no vamos a nada. Y nada, continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio nos metimos aquí, estamos encontrando las partes de la vara de no sé cuántos. Nada, hasta luego. Es porque la vara se necesita para, no sé, para darse el ángel y que el ángel se haga una sopa con ella porque no tengo ni idea de lo que tengo que hacer con ella, pero ahí me dicen que la consiga y yo, obdiente de mí, la consigo. Porque para qué te vas a cuestionar nada. Uy, a eso me voy a morir con la tontería. Oye, aquí hay mucha gente, aquí hay mucha gente. Relajado, eh, relajado, relajado. Que soy un montón. Vale. Ah, ningún ángelito por ahí. ¿Me quedan dos o tres? Me quedan tres, creo. Tres ángeles de esos... Que hay que matar. Creo recordar que eran tres, que llevaba siete y que eran... Son diez. No hay ninguno aquí, me parece raro. Oh, oh. No hay ningún ángelito por aquí. No hay ningún ángelito por aquí. Ángel de la guarda, adulte compañía. No me dejes solo, ni de noche, ni de día. Nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí, nada por aquí. Eh, te he visto. No, no eres tú. Ah, es una piedra, jope. Y decía yo que era un poco, quizá, obvio ahí. Obvio. Vale, otro bicho de esos. Son muy fáciles, eh. Ese bicho era súper débil. Cuando lo maté. Quizá porque está un poco más cerca. A ver, si con esto... A lo mejor ahora esta sí que viene bien. Vale. El problema es... Vale, que me están pegando y contra estas no puedo hacer nada. Porque son muy pequeñitas. Y el tío tira infinita, así que... No sé cómo hacerlo. No, es que no me queda vida. ¿Cómo lo hacemos? Yo supongo que llevaría la pistola normal. Pero con la normal es que tengo que estar muy cerca. Porque esto se dispersa. Nada, nada, nada. Voy para allá. Voy, me voy a acercar y... Me acerco y ya está. Si le damos de cerca, le metemos con todo y ya está. ¿Ves? ¡Hala! Sí tiene muy poca vida en lo que da esta cosa, eh. Vale, nada por aquí, eh. Algo por aquí. Jope. Nada. Seguimos mirando, eh. No me quiero dejar al ángel. A los ángeles, que queden. Y ningún coleccionable en general, así que... Aquí arriba nada. Aquí quizás. ¡Eje! Ah, no me puedo caer. Ah, perfecto. Es muy alto. Me quedan dos. Me quedan dos. Me da rabia porque como me deje uno solo me va a enfadar. Como me quedo solo uno... ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Muere! Gracias. Tenemos una bebida, por si acaso. Hiciera falta. Mana, que no necesito nunca ya. ¡Uy! Es imposible, como siempre. ¿Nada? Jope, vale. ¡Eh! ¡Sufre! ¡La ira! ¡La muerte! ¡Uh! ¡Sertidé, wey! ¿Algo aquí? ¡Nada! No quiero coger el de bomba. Ya vimos que era completamente inútil. Es el problema de este disparo es que tiene un montón de... Es muy disperso. Pues a corta distancia viene muy bien. Vale, no me quiero dejar nada. No me quiero dejar... Vaya, por Dios. No me quiero dejar al angelito, que seguro que habrá uno. Apoyando. No me voy a dejar un poco atrás. No me voy a dejar. No me voy a dejar un poco atrás. Uno seguro. Seguro que me he dejado uno solo. Porque... Tengo esa mala suerte. ¡Ajá! Moneda. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Una herida. Muy agradecidos. Nada por aquí. Nada por aquí. ¡Eh! Tranquilitos, ¿eh? Tranquilitos. Parece que en todos los Dersayos hay algún tipo de obligación por convenio de que haya una zona de... Disparar. Porque en el 1 teníamos la de Los Ángeles. Que estábamos con el tipo este. El Ulfain. Era Ulfain, ¿no? Ulfain y yo. Ahí, codo con codo. ¡Ella! Venga, da un post, ¿no? Súper post ahora. ¡Eh, je! Quiero eso. Vale. Por aquí algo. Vale. Tenía pinta, ¿no? Por esta zona. No me toques. Ahí te pinta, Evo. No parece haber ningún ángel. Tampoco hay mucho sitio para esconderse ahora. Otro de esos. No. Está mucho asco, ¿eh? No. Tampoco hay mucho. Tampoco hay que ir. Tampoco hay que ir. Vale, ahora. Vamos a por el Ulf. No rita estar lejos de él. O sea... Tres cerca y ya está. Tampoco hay loco. Es que se ponen por medio a los otros Pues no le llevo a darnos Au ¿Está ya? Vale, ya está Venga, 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 venga Tranquilitos, ¿eh? ¿Cómo se llama esa cosa? Este bicho tiene un nombre Eh, loot Que conveniente Venga, ahora va a ser el señor de los bichos, ¿verdad? El bicho más grande de todos ¿Algo? ¿Nada? ¿Nada? ¿Me dejáis investigar en paz? No, no me dejáis, no me dejáis ¿Verdad de investigar en paz? Quiero que se ve algún ángel No, ahí está la vara ya Pues me he dejado dos, entonces Una pena Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora vamos Tendré que volver en algún momento de mi vida A hacerlo Porque este juego ya he decidido que me lo pasaría Al cien por cien Pero bueno Hay un boss, ¿verdad? Aquí Seguro Venga, dame la vara, va La vara Ahora la llevas Es un arma Súper buena La vara de Arrafel Arrafel Reparada y con toda su capacidad La vara de Arrafel Otorgada a su portador Un poder inconmensurable Pero no me lo entregan a mí No Su portador no soy yo Ahora Inconveniente Estaría bien, ¿no? Que ahora te hicieran Al menos una zona súper poderosa Que fueras matando enemigos Literalmente A dos manos Y luego ya que te la quiten, ¿la? Porque es necesario para tal Pero, no sé Una zona de súper poder Estaría muy bien Me lo pasaría muy bien Veinte mil enemigos Y tú Ahí Súper poderoso Calla, Chuchi Chuchi Chuchi, ¿sabes? Chuchi Cuando las expresiones No pueden ser más absurdas Dices Chuchi No ha salido solo, ¿eh? Del alma Para vosotros, jugadores No parece que tenga ningún poder Por la vara Es de Stikof Cruz Es la vara de la verdad ¡Eh! I really like that shit Oh, puños de Eleazar Eleazar Un guerrero del reino de los hombres Superó muchos niveles del crisol En estas armas Con estas armas El guantaler izquierdo Conocido como Mirada Eleazar Lleva tallado un ojo Que conmemora su primera victoria Según un cíclo de la arena El derecho Poder de Eleazar Lleva unas brillantes runas Beneficio de su portador Los martiazos hacen tambalear Los enemigos Y sus cuerpos Quedan destrozados Por los golpes Están en zonas críticas Worth it Hashtag worth it ¿Quién iba a pensar Que esta cosa iba a estar ahí? Mira Una cosa de las que no puedo coger Eh, vamos a verlo A ver Eso es secundario, ¿no? A ver Mira Para mí ¿Qué hace? Para ir a crítica Mirada a poder ¿Qué hacen eso? A ver También pasa información No, no te lo dice Los martiazos hacen tambalear Los cuerpos se han destrozado Por ganas de estar en zonas críticas Uy, pero no Ah, vale Me los he equipado Son garras Son garras Uno con ojos Otro con runas ¿Sabes? Vale No, son peores Esto es peor También Madre mía Ah, bueno Es verdad La zarpa de Beysir Nada Peor, peor, peor Guadañas dobles Con seguidas Para siempre Estos guantes mola Míralos Pues mira De refilón, eh Un arma super legendaria Así de refilón Buscando ángeles, eh Por si acaso Subo yo Anda, mira Este sería el último Supongo O sea, que sí que me he dejado uno Al final Tiene pinta que este es el último Me cago en la madre Y me parió Me he dejado uno, tío Tendré que reiniciar Rehacer, es tontero En serio Me tiento pedirte que empuñes Esa alma E inviertas las tornas De esta guerra Pero temo que el destructor Se apodere de ella de nuevo Para sus siniestros planes No Mejor llévatela de este mundo Para que la guarde El ejército blanco Nosotros resistiremos Hasta que el guardia infernal Deje de existir Me quedaría contigo, Uriel Pero la suerte de mi hermano Me lleva por otro camino ¿Lo has visto? ¿Has demostrado tu orden? ¿No? ¿No lo has visto? Una virtud poco habitual Ah, vale Pero si vuelvo a ver a él Tendrá que pagar por sus crisis Sí, el honor va primero Él no pudo ser quien trajo esta ruina a la tierra Conseguiré que sea perdonado Haz lo que debas, Gine Pero este mundo está perdido Ya no tiene remedio ¿Y qué pasa con la guardia infernal? Toda hoja acaba perdiendo el filo Que moriremos Ya estoy contando con eso Los demonios sufrirán aún más Cuando volviremos a la casa Ahora empieza a atacarnos Oye ¿Qué viene? Míralo Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nos hemos dejado aún Ya volveremos Ala Venga, hasta luego Oh, no me puedo llevar el arma Poca vergüenza que tenéis, macho Anda que no me he pasado el juego con esa cosa Te pasas el juego Vaya que no Con él, con la pistoleta esa Y si, si, llegas al boss Aparece ahí Y tú Venga, hasta luego En la boca ¡Hola! Cuidado con lo que deseas, arcángel Tengo tu palo Puede que sea Oh, lo desbloqueado La vara de Arafel Llevo esperando Tanto tiempo Ahora se la clavas ¿Qué vas a hacer con ella? Uy, no me convence Tanto poder como imaginaba ¿Qué vas a hacer con esa cosa? Entonces te será fácil Abrirme un camino Hasta tu ciudad ¿Qué vas a tocar? ¿Un camino? No Te abriré el reino entero Borraré y quemaré las sombras Vaya Con lucha sagrada Quizá te vayas a corromper Ah Ah, has limpiado ¿En serio? Madre mía Sí que tenía poder, ¿no? Venga, pues Ha eliminado la oscuridad, ¿eh? Ha eliminado la oscuridad Si quieres llegar a la ciudadela Necesitarás alas Me vas a dar alas Oh, vas a llamar un grifo Ah, podría haber sido mucho más épico Que ahora tenía alas Yo quiero alas Por favor, dime que no va a haber un boss Volando Algo de un grifo ¿Por qué escupe agua por la boca? Es un disparo Va a disparar agua Busca al escriba más anciano Aún vaga entre las flores Puede ayudarte A terminar tu misión Otro que tal Ya ve ¿Qué va a querer el escriba? Venga ¿Qué tres cosas quiere el escriba? No, no, no En serio ¿Qué tres cosas quiere el escriba? Vale, no estoy haciendo nada Toma experiencia No sé si tengo que hacer algo No estoy haciendo nada ¿Tengo que volar o algo? No ¿Y para qué poner en esta zona? Este script Si no tiene nada A lo mejor no estoy No, es que está girando solo O sea El basurro Maldito rollo Joder, qué rollo, ¿no? ¿Para qué poner en esta cosa? Si no van a Si no vas a Ni a controlarlo siquiera, ¿sabes? Digo, yo que podrían hacer una omisión Un poco de cinemática O lo que sea Pero ¿Para qué esta tostería Si no haces nada? Es que no puedes hacer nada Ok La ciudadela de Marfil Si tú lo dices Me parece bien ¡Ole! Busca la destructiva Ahora está aquí El último de los El último de los ángeles Que había que matar Que había que liberar Vaya Corrupción pura ¿Esto me hace daño? ¡Ey! A lo mejor sí Vaya Quizá A lo mejor ¿Cómo es? ¿Así? Ah, vale Un palo Dios Tengo que tocarlo Vaya Un objeto Hecho específicamente Para limpiar la corrupción Y tenía que estar Arriba Bien Bien Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Conveniente, conveniente Me gusta, me gusta No hay nada aquí ¡Ah! Que se cae No surge de nuevo la corrupción Ojalá que no Estoy un poco tocadito Creo que me voy a tomar un ence de vida Uy Un momento Si me permites Ahora Vale Uy, que me traigo Eh, una moneda Au Pero que me he puesto la pistola Son bichos Son bichos de un par de disparos ¿Sabes? En serio Hace falta Bueno Farewell Oye, ahora que para esto Que proba estos puños A ver como se Como se mueven Son unas armas legendarias De esas superpoderosas Que también encontré unos una vez Que dan unas cuchillas ¿No? Venga, a ver El escriba Que tres cosas quiere Es que me lo vuelo ya Déjame pensar Quiero tres Algo Ok Bueno Si por aquí no podemos Y por ahí tampoco Pues Uy Me dejo muchas opciones ¿Cómo se llama esa cosa? Ah, no hay más Es un alma Es un Uy, hola Ey, tienes guadañitas Y desde las puertas ¿Parece? ¿No? ¿O qué? ¿Dónde estás? Espíritu vengativo Eh, menos Muele dos balas ¿Sabes? Arigatou gozaimastam Uy, hola Ja Ja, 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 ja Y te vuelves corriendo a la fija de ella Ja, 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 ja Hay algo por allí Es que no puedo pasar porque está esto Verdad Uy, uy, uy Vale He tardado en entender He tardado en entender lo que estaba pasando Que me estaba disparando Joder, mira que soy lento de reflejos, eh He tardado en entenderlo Pa' los convenientes Me tiene que dar poco ya Uy, hola Seas quien seas No puedo contestarte ahora No puedo contestarte ahora Vale, quiero jugar eso Ah, sí No, es que no puedo Saltando directamente No, no parece Como llego hasta ahí Hay un cofre Claramente Visible Ok No sé Ahí hay un cofre Pero no puedo cogerlo Más cinemáticas Eh, eh Vamos Esas cosas azules Vamos a aprender a usarlas Probablemente Whatever it is Hola Ya viene Oh, vamos a usar la garra Oh, oh No me das No nos Están rutas El cofre está atrás de esta cosa Parece, ¿no? Ah, no Está aquí abajo Es un genio Mapa Lo sabía Vale Nada por aquí Eh, moneda Volveremos a ver a Bulgrim algún día Quién sabe Vale, esto está cerrado Hemos venido por aquí No parece que sea por ahí Así que solo nos queda Esa cosa Que no es nada Uy Se supone que debemos saber Qué hacer con esto Porque no lo sé Por ahí no puedo Tampoco parece que haya nada ¿Sabes? Pero por aquí tampoco Porque por aquí abajo Es por donde he ido Ah, vale Qué suerte que te lo marcan, eh Mínimamente Con Haciendo la pared un poco más clara Porque si no Vas a ver Eh, gracias Nada Aquí abajo Si te he oído Pesada Una moneda Madre mía ¿Cuántas monedas estoy encontrando? Anda que la gema me habré dejado En este juego Hay momentos En los que no encuentro Un carajo Anda, dualidad Ok Ah Chop No parece Me refiero Que me voy a deshacer O sea que Bro A ver A ver que te cuenta Bueno, pues aquí hay algo Pero Pero Nada Puede ser Quizás Quizás Me estoy pensando Ah, ya lo entiendo Este sí Vale Aquí Y el otro Au Vale El otro aquí No Aquí abajo no Aquí Esta cosa se cae Y ahora ya me puedo convertir en En yo Lo entendí Soy un maestro de los puzzles Ah, por aquí Les parecía mucho hacer lo mismo dos veces Siempre quedaría Eso que hace ¿Pero va a hacer algo? Eh, ahí Ah, no Eh, vale Ahí Chachi Chupi Uh, pistolita A ver, esto me huele A portales ¿Verdad? No Por favor Dime que no es una pistola de portales Por lo que más quieras Que no sea una pistola de portales Es una pistola de portales ¿Verdad? Es una pistola de portales Como la de guerra No, por favor No Odio esa mecánica La odia en Darksiders 1 Andador del vacío Permita a muerte invocar dos portales O por primera vez Especial Porque puede morirse Forme instantáneal No Lo he desbloqueado ¿Puedo tomar postre? Vaya referencia Portal a la tarta No, por favor No me gusta Endersiders 3 Tendremos Ah, pero aquí Es que además es igual Te impulsa, ¿sabes? Eh, desactiva Eh, pues eh Vale Vale Es igual, es igual No lo han cambiado Una mierda No se han molestado En cambiarlo Uy Viene el jinete Que se oponga Perecerá Ok, a ver No me gusta No me gusta No me gusta No quiero portales Además es lo mismo Nada que no habrá mecánicas diferentes ¿Sabes? Para investigar Un portal Que te caes No me interesas Si no puedo tener la pistola equipada No quiero matarte No es divertido Ay, vale Lo que tú quieras No me has obligado Una palanca Digo yo He pensado Ahora podré coger Podré coger el El cofre Pero parece que no No conecta esto Con aquello No parece En fin Vale Vacío cargado La velocidad Se incrementará Típico Eh, pero la misma mecánica ¿Eh? No lo han cambiado un poquito En Darsay es En la otra También tenías Una pistola ¿En el uno tenías una pistola? Igual, eh Igual Ni se han molestado En cambiarlo Igual Es igual la mecánica En el uno No me acuerdo Si tenías pistola o no Me suena que no No, sí, sí Sí que llevabas Vaya que sí llevabas Pero también tenías otras armas Entonces yo Empecé a usar la La cuchilla esa Que molaba más Dios, soy un genio Si salgo Nene no gusta esta ciudad No me va a gustar este nivel ¿Verdad? Vaya Hola Aquí todos tenéis alas ¿Verdad? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu poder? ¡Ay, Fier! ¿Te cubres? Pues te tiro cuervos ¿Cuál es tu problema? En serio No te debo estar pillando No te debo estar pillando ¿Por qué me haces? Eh... No No O sea, me revientan No pillo este boss, eh Este boss es enemigo No entiendo Uy, puedo ejecutar uno No puedo lanzarle un portal Verdad Ajá Pero quizá puedo Lanzarle esto A ver si me dejas Es una forma fácil de llegar a él Au, 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 au Que me mata, que me mata Es muy fuerte Joder mío Escuchame Que he gastado dos pociones con estos bichos Ninguna broma Vale, es ahí No Parte de almas No Ay, puedo usar el andador de vacío con el parte de almas Vaya, por Dios ¿Cuántas cosas puedo usar a la vez? Vale Voy a morir Ah, no me toquéis No me toquéis Somos pequeños cuervos ¡Curadme! No me quiero caer Ah, cae No, me he caído Ah, no me toquéis Estoy mal de vida Ah, ya Se ha ido No me toquéis Este es un toque Ah, una poción Lástima que tenga que usarla Instantáneamente Eh, hola ¿Para qué sirves? Dios, me voy a poner esta cosa Por un momento Y otro igual Que lo quiero matar De verdad Es necesario que me ponga la pistola Tío Vale, ya está Eh, un cofre Ni lo había visto Botas ángel de la muerte El consejo abrazado Pide unos mejores herederos Del cielo que crean armaduras Para los cuatro gineses Como Sekio Y su papel Manteniendo en el equilibrio Las botas ángel de la muerte Protegen a su portadora Aumentando su capacidad De regeneración de vida Y de ira Guantes ángel de la muerte El consejo abrazado Pide unos mejores herederos Aumentando la capacidad Oye 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 ¿Y esto, colega? ¿Blu? Venga, pues Venga, pues ¿Y esto, tío? ¿De dónde ha salido? O sea, ¿por qué? Es por algo Es que soy muy débil Para este punto Y por eso me regalan esto No lo entiendo Mira eso Súper épico Aquí, en un cofre Tal cual Jope Yo casi me lo salto Vale ¿Qué es lo que...? Ah, vale Conecter, ¿no? Sí Nice Oye Esto es épiquísimo, ¿no? Es decir Y además buenísimo Un set entero Nunca me he vendado Un set entero No Pasando de esto No está, tío Pero qué asco de enemigo Oleva No hace nada Eh, eh, eh Moneditas Le compramos a... Tengo 18 Le compraré a Bulgrim Le compraré a Bulgrim Cuando volvamos Si consigo 20, vaya Luego páginas del libro Los muertos Ya de pronto Hace ya bastante Que no vemos ni una Oh, Dios, no Oh, Dios, no Oh, Dios, no Oh, Dios, no No me gustáis Yo soy muy poderoso Déjame en paz Ay Eh, qué sé Déjame en paz No me interesáis Solo me interesan ellas Son objetivamente más fuertes Que vosotros Hola Buena cabeza Muy Kratos esto No sé por qué invoco más a los cuervos que otra cosa Algún tipo de pereza me da Lo de los otros Los zombies Ok, vale Aparte Uno por aquí Otro por aquí Au Vale Tendré que salir disparado Quizás Puedo subir ¿Era por aquí por donde he entrado? No ¿Esto dónde es entonces? ¿Será que hay que seguir subiendo? ¿O bajando? Bajando no Por eso voy a bajar Para ver primero Si me he dejado algo Parece que hay que ir avanzando Destruyendo la corrupción Rompiendo las bolitas Uy, y se nos hace la hora ya, eh ¡Anda! Ah, esto es aquí ¿Y por qué no? ¿Y cómo he entrado la primera vez? Uh, sí Ah, la primera vez eso estaría roto Quizás Vale, porque esto es esto Y aquí no hay nada ¡No! Uh, me pasé Es que no se podía Que primero se cerraba la zona Como tal Y luego ya A la animación de la puerta A ver Tenemos Algo Ah, vale Creo que no entiendo, eh Ahora no son azul y naranja Son simplemente Son solo azules Además más feos Vale, creo que entiendo O sea, entiendo lo que hay que hacer Confío que sea esto Dios quiera que esto funcione, eh Si no me voy a ascoñar Ay Me digo Con un segundo me va a tirar Un segundo Un milímetro Venga, buena suerte Y sale disparada La cadavera esa Ah, ya ha salido directamente Ah, vale Era por aquí No, no, no Es que es este Había para agarrarse Mágicamente Bueno Ah, vale Ahora Ay No lo había visto No lo había visto Vale Liberamos esto Y ya lo dejamos Prueba combinaciones De botón izquierdo Botón derecho Para Comprobar combinaciones diferentes O sea Combos diferentes No lo había visto No lo había visto Apenas se ve El suelo Ajá Chup Y Chup Ah, ahora se elimina todo A la corrupción o qué Hay que ir por el agua Ah, sí Parece que Allí Vale, podemos ir allí Vale Pues lo vamos a dejar aquí No me gusta que Hayan implementado Lo de la pista de fortaleza Sigo sin entender esto Lo de la armadura Súper mierda esto ¿La armadura es súper tocha? Tengo que limpiarme de mierda O sea Tengo una de ¿Riri? Espera ¿En serio? ¿Son mejores en todo? Es que no sé lo que hace Lo de la habilidad De poder Probabilidad de ejecución Quizá, ¿no? Pero esto es Mucho mejor, ¿no? Escarcha maldita Es la de congelación Arcano Ya veremos No sé De momento creo que me voy a quedar Esta pero tal da igual Y estas son más chulas Y son legendarias Y así me siento guay ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!